¡Hola! Bienvenidos un día y miércoles de manifestación al canal. Yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero decirte que en este canal enseño a las personas a despertar suelo. Así que si no te has suscrito, suscríbete a la parte de aquí abajo para que no te pierdas ningún video. Así que en el video de hoy necesito que nos pongamos cómodos en la vida, porque voy a estar tocando temas muy importantes, así que por favor, ponte cómoda. Y lo que quiero hablar es todo acerca de la ley de atracción. A ver, ya hemos hablado todo, pero sí que quiero tocar algunos temas y algunos puntos. Y aquí quiero irme un poquito más hacia atrás, atrás de la ley de atracción. Y es que, vamos a ver, nosotros estamos siempre y constantemente tratando de aplicar temas de espiritualidad, tratando de que tal situación te salga, tratando de que algo te sale, pero de repente tú dices, hay cosas que me salen y hay cosas que no me salen. Y quiero yo saber por qué esto me sale y esto no. Y en la parte del secreto, y sí creo que el secreto tiene un secreto, es algo que no se dice. Y es que nosotros, a veces, por dentro, tenemos que, más allá de las creencias, también tenemos experiencias no sanadas. Por ejemplo, me pasó una vez con una persona que le leí las cartas y que ella veía mis videos, no voy a decir nombre, pero ella siempre trataba de aplicar la ley de atracción y me decía, es que yo estoy aplicando la ley de atracción todos los días, visualizo, no tienes tú ni idea, tatatatata. Y en eso, estaba preguntando por un chico que no eran novios, pero sí eran novios, pero alguna cosa de esas. Y pues decía, pues quiero ver si es que vuelve, no vuelve, yo visualizo, le visualizo todos los días y estoy ahí y de repente pues no recibo nada. Y estoy, ¿sabes? Estoy haciendo todos los ejercicios, pero es que esto no me funciona. Entonces me hizo la pregunta por la expareja. Pero el punto del video de por qué ella comenzó como a tratarle muy mal, ¿sabes? A decirle como, no, que yo no quiero que me llame, no quiero que me digan nada, no quiero saber nada, que él es un tal y cual hijo de su madre, hijo de su papá, hijo de su hermano, hijo de todos, hijos de todo el mundo. Entonces comenzó como a insultar y en ella comenzó a sacar una frustración tan fuerte que ahí es cuando yo me quedo en el... Claro, es por eso que la ley de atracción no te está funcionando. Porque tú estás tratando de atraer algo cuando por el otro lado hay situaciones que no has sanado y que ahí está una de las razones por las cuales no te sucede. Para que te suceda y para que tú puedas atraer, en este caso a esta chica, eso del amor que ella creía, que estaba visualizando todo el tiempo y todo, es el qué experiencias atrás de eso tú tienes que todavía no has sanado. Porque claro, de repente estás... Insultas a la una, insultas al otro por culpa del uno, por culpa del otro. Entonces no estás teniendo esta coherencia en el quiero atraer algo lindo cuando en mí, en mi ser, no tengo algo lindo. No quiero decir que seas una mala persona o que haya una mala persona. No. Simplemente que tú estás tratando de proyectar y de visualizar algo que en ti genuinamente no lo puedes generar porque estás esperando que a Juanito y a Pepito, que fueron tus exnovios, les vaya fatal. Y que ojalá le pase lo mismo. Y que ojalá pues se caiga en la bicicleta. Entonces aquí hay una discordancia de situaciones de las cuales pues tú no puedes pedir algo que en realidad no lo tienes. ¿Qué hay detrás de la ley de atracción? Sí hay un secreto. El secreto están tus creencias, ya lo sabemos. Están las afirmaciones, están los audios subliminales, están el visualizar, está todo. Ya es como el internet está lleno de todo lo que es la ley de atracción y de alguna manera en teoría todos, absolutamente todos sabemos lo que es la ley de atracción. Pero sí que también hay algo que sí pienso que hay un secreto y es las experiencias no sanadas y experiencias no tratadas. ¿Qué quiero oír con esto? Es que esto habla mucho con el PNL, o sea, concordamos mucho entre ley de atracción y programación neurolingüística, que siempre yo defiendo la programación neurolingüística porque la programación neurolingüística y la ley de atracción llegamos al mismo punto. El secreto del secreto, del secreto de la ley de atracción es poder limpiarte, es poder limpiar todo lo que tú tienes aquí en tu cabecita, de experiencias, de situaciones, de muchos rencores, de muchas cosas que a lo mejor no han sido tu culpa, pero que viven ahí como experiencias. Y hay esta frase que yo siempre digo, el tiempo no cura las heridas, te acostumbras a ellas. ¿Qué puedo hacer para que la ley de atracción me funcione mejor? O sea, este secreto. Y el secreto es que tienes que sanar. Aquí está el secreto, tienes que sanar. Tú por un lado estás pidiendo un trabajo, estás pidiendo un trabajo con todas tus fuerzas y te ha ido muy mal en la vida. Tú dices que no sé, siempre ingreso a un trabajo, ingreso a otro y siempre me despiden o siempre salgo, nunca llego al mes y estoy aquí y hago todo para la ley de atracción. Sí me funcionan unas cosas, pero otras cosas con el tema del dinero es mi talón de Aquiles y no puedo, y no puedo, y no puedo. Cuando revisamos y cuando sanamos, descubrimos, descubrimos, esto es en terapia, pero descubrimos que hubo un problema de padre, hubo un problema de madre que no se sanó, hubo un problema de una situación de dinero dentro de la familia, dentro del núcleo que no se sanó. Y tu inconsciente está boicoteándote a ti mismo para que no consigas esos dineros. ¿Por qué? Porque hay una situación no sanada. Y tú puedes hacer todas las visualizaciones que quieras, escribir todos los 55 por 5 que quieras, pero si no hay un tema de sanación, no de pasar la página, como yo digo, coger al perro por los cuernos y vencer el miedo, vencer la situación, vencer, sanar. No es que es complicado, no, no quiero decir que es la única forma, pero si no limpias, es como que tú necesitas limpiar tu casa, y tu casa está aquí adentro. Todo esto adentro es tu casa. Voy a poner este ejemplo. Cuando tú sanas, te liberas. Imagínense esta situación de esta chica de que quería traer el amor y visualizaba y hacía todos los ejercicios, pero al otro lado le decía a Alex que ojalá se le cargue la bicicleta, que le pase lo mismo que ella le pasó, que sienta lo mismo que ella sintió, que no le quiere volver a ver y que si le volvería a ver, le volvería a gritar 48 mil cosas. No hay, ¿sabes cómo se siente eso? Como se dice en Chile, tienes la panza apretada. Estás todo el tiempo así, pero de repente cinco minutos estás visualizando en el amor y la pareja. No tiene mucha concordancia. Entonces, una de las cosas y uno de los secretos del por qué la ley de atracción y cuál es lo que hay más allá de la ley de atracción es que necesitamos limpiarnos. Necesitamos eliminar toda la basura que tenemos adentro de experiencias, de vivencias, de situaciones, pero simplemente quiero darles un ejemplo de un video, no, de un comentario de una chica que me quedé loca y fue del video, de uno de mis últimos videos que estaba leyendo en los comentarios que va completamente al tema y es que esta chica había contado una experiencia que le había pasado con su subconsciente. ¿Se acuerdan que nosotros le habíamos tocado el tema del subconsciente? Quería estudiar psicología y estaba estudiando psicología pero se quería cambiar de carrera, entonces ella estaba con todo el tema de ley de atracción, vamos a traer la nueva carrera pero era muy complicado entrar a esa universidad entonces tenía que estudiar demasiado. Entonces ella en la universidad que estaba no se sentía para nada bien y lo que ella quería era, se puso a estudiar, dejó familias, amigos, fiestas, novios, todo por ponerse a estudiar. Ella se sentía completamente lista para dar el examen, completamente lista para dar el examen y el día anterior se cae de la bicicleta. Ella cuenta que no puede volver a levantarse, que literalmente fue una caída fuerte, que no pudo rendir el examen, que no entró a la universidad pero gracias a eso, gracias a eso descubrió que a ella no le gustaba psicología, si no le gustaba sanar alternativamente, terapia alternativa que no era la psicología y eso ¿cómo descubre? Descubre en terapia porque entró en frustración de por qué la vida le odiaba, de por qué lo que ella trataba de atraer no le funcionaba y aquí haciendo terapia y trabajando con el subconsciente llega a la como a la iluminación de decir mi consciente estaba a mi favor, ¿sabes? no estaba a mi contra, es que yo en verdad me quise tropezar con la piedra y me quise caer de la bicicleta porque no quería entrar a estudiarme en psicología, no me gustaba. Y llega obviamente de manera consciente pues no, ella amaba psicología y quería seguir psicología, el problema es que el inconsciente ya sabe lo que tú quieres y se va ¿sabes? del viaja, solito viaja y él mismo dijo me quiero tropezar con esa piedra porque no quiero entrar a psicología pero eso recién lo entiende cuando habla con su subconsciente y dice ¡guau! Entonces imagínate, imagínate, a veces nosotros no sabemos qué hay adentro de esto te estás atrayendo algo pero de repente pues hay algo más Entonces aquí va qué es lo que tú puedes hacer para ajá, ok, tengo esto pero ¿cómo lo soluciono? Yo te recomiendo paso número uno lee por favor lee yo era una de las personas que no leía nada ¿sabes lo que era nada? o sea, no leían en los deberes del colegio prefería sacarme cero a leer odiaba leer odiaba pero ¿sabes qué? una vez que yo empecé a leer yo creo que muchas de las cosas en mi cerebro empezó a cambiar cuando yo hablo en terapias de coaching siempre les digo lee cómete todos los libros de autoestima autoayuda desarrollo personal lee atracción espiritualidad cómetelos otra de las cosas que yo puedo recomendarte es busca ayuda en los temas no sanados busca novelas 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 noticias novelas 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 no veas novelas donde la pobrecita se quedó llorando y ahora ¿qué pasa? Juana Bárbara ¿qué va a pasar ahora? no veas ve algo que te alimente tu energía y tu vida escucha música que te motive no música que te deprime por más buena y corta venas que nos encanta no nos apoya en nada y es por eso que he decidido reabrir el curso de elevando mi vibración y desbloqueando el subconsciente y una de las razones por las cuales decidí crear este curso para ustedes y de reabrirlo es porque toca estos temas pero lo increíble de este curso es que lo ves una vez y luego tienes ya las herramientas para que en la siguiente situación que pueda suceder algo negativo poder resolverlo y poder sanar y lo que vemos en el curso el tema principal del curso es eliminar y sanar toda la basura mental que tenemos aquí limpiar es como poner un lienzo en blanco y empezar a pintar desde cero no podemos limpiar cuando tenemos basuritas aquí adentro metidas y no hemos podido sabes ha pasado el tiempo pero no hemos sanado como digo el tiempo no cura las heridas te acostumbras a ellas y te acostumbras a estar mal y eso no es normal entonces no podemos atraer algo desde ahí desde todas las piedritas que tenemos ahí adentro eliminamos creencias negativas eliminamos contratos kármicos de vidas pasadas eliminamos creencias del transgeneracional que son nuestros antepasados nuestros padres hacia atrás eliminamos contratos que hicimos en esta vida cualquier cosa que haya dicho pues bloqueado mentira no lo dije lo siento sorry no quise decir eso otra de las cosas también es que eliminamos creencias negativas que no nos corresponden que no son nuestras pero que los adquirimos desde muy pequeñitos cuando escuchábamos cosas en casa pero que ni siquiera nos acordamos de eso pues lo eliminamos aprendemos a hablar con nuestro subconsciente aprendemos a preguntarle cosas aprendemos a decir si eso es correcto o no correcto preguntarle si tal situación es verdad es mentira de alguna manera a comunicarnos con nuestro subconsciente tenemos técnicas de perdón y yo sé que esto tú dices ok el perdón de que me sirve con la atracción la técnica de perdón técnicas de perdón volvemos a lo mismo quieres atraer algo pero hay otras vivencias que no has perdonado y has perdonado de boca para afuera pero no de verdad entonces aquí tenemos técnicas de perdón y técnicas de sanación técnicas de PNL de programación neurolingüística para eliminar vivencias experiencias sensaciones y emociones que a veces incluso no sabemos por qué también tenemos experiencias muy fuertes que tú dices no puedo sacarlo de mi cabeza aquí te enseñamos estas técnicas y es lo bueno que yo digo tienes hoy esta técnica esta experiencia aprendes las sanas porque las sanas o las sanas y si es que te pasa en algún otro momento una nueva experiencia diferente ya tienes la técnica ya sabes cómo hacerle ya sabes cómo cómo tu mente funciona aparte de esto podemos eliminar estas sensaciones por ejemplo tú dices tengo ansiedad me genera ansiedad y yo no sé por qué estoy teniendo estas sensaciones de ansiedad y no puedo y no lo puedo controlar o tengo este estrés no sé por qué podemos eliminar también estas sensaciones de no me siento bien con técnicas de programación neurolingüística que está dentro del curso tenemos más información científica de lo que es la ley de atracción y muchas más cosas dentro hay un bonus extra de técnica de ley de atracción increíble e impresionante además tenemos una parte donde aprendemos a hacer una autoregresión o una autohipnosis a nosotros mismos para poder detectar miedos emociones situaciones ansiedades angustias que no entendemos la razón y poder eliminarlas y ahora sí una vez que logramos eliminar todo lo que hay aquí con la técnica del perdón de sanación de limpieza conectamos también un ratito con nuestros ángeles en el curso ahora sí empezamos viene la parte de reprogramación del curso empezamos a reprogramar absolutamente todo lo que está en nuestro subconsciente ya que una vez lo eliminamos es como una persona que hicimos una una técnica que ella me dice ahora entiendo que era una chica dentro del curso que dice ahora entiendo nosotros estamos siempre tratando de poner afirmaciones 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 pero necesitamos borrar el virus para que luego pues la información que metamos esté muy bien entonces dice ahora lo entiendo necesitamos eliminar viejos programas o eliminar viejos virus que nosotros tenemos en la computadora para reprogramarlo entonces fue como me encantó esa como metáfora una vez que nosotros logremos limpiar empezamos a reprogramar ahora viene la pregunta del millón es qué tan confiable es el curso qué tan qué porcentaje hay todo depende de ti este curso no se lo hace una vez este curso no es de un día empezando por ahí no es de dos no es de tres no es de cuatro hay personas que llevan meses todavía no lo terminan porque hay hay demasiadas cosas que que volver a sanar y volver a sanar pero está en ti si tú realmente lo quieres lo tienes que volver a hacer y tomarte el tiempo porque una cosa es comprarlo y dejarlo ahí y otra cosa es sabes lo voy a tomar y lo voy a hacer y me voy a tomar el tiempo de tal hora a tal hora y vuelvo a hacer y si vuelvo a caer vuelvo a tomar el curso porque de eso se trata las técnicas están tienes ahí toda la información pero está en ti hacer que eso funcione porque eres tú quien lo tiene que hacer y quien tiene que trabajar con su con su mente con su subconsciente y limpiar ahora ahora sí viene la parte buena estoy súper feliz que ya anuncié a las personas que están dentro del curso inicialmente o sea las que ya están adentro y es que he decidido en esta reapertura del curso hacer dos bonus que los voy a dejar aquí el uno es les voy a dar a ustedes las personas que compren este curso un segundo curso o sea es como un bonus al curso que es un segundo curso que se llama la magia de las velas y en este curso oh me encanta este curso porque en este curso vamos a aprender todo lo que hay detrás de la vela y cómo hacer una vela y cómo pedir un deseo con una vela cómo programar la vela está increíble esto decidí el día de hoy literalmente decidí regalarles este curso porque este curso lo estoy planificando lo estoy haciendo se viene fuerte pero decidí que ahora que iba a ser este relanzamiento del curso decidí o sea no relanzamiento reapertura del curso decidí incluir un bonus extra al curso de la magia de las velas estoy muy feliz muy feliz haciendo ese curso y no es todo no es todo además decidí que voy a incluir un segundo bonus pero que este es sorpresa no voy a decir qué es no lo voy a decir pero este bonus sorpresa lo van a tener las personas solo el bonus sorpresa el curso va a estar abierto este para las personas que lo quieren adquirir y que quieren ser parte de esta parte de esa nación pero los bonos estos dos bonos el curso de las velas y el curso perdón y el bonus extra que es sorpresa que no voy a decir por eso es tan negro porque se viene grande y quiero que sea sorpresa para las personas que lo adquirieron va a estar disponible ah no mentira además de esto tienes acceso a un chat siempre en facebook mediante facebook en el cual yo estoy constantemente subiendo videos dando más actualización y empezando como a responder sus dudas del curso ¿sabes? no es un curso que compras y ya es un curso que yo estoy mediante otro grupo privado que es del curso dando más actualizaciones dando más información y las personas que están dentro del curso saben que siempre estoy metiendo más información al curso a todas las personas que estaban diciendo como se hace quiero comprar el curso ¿dónde pago? ¿qué hago? pues estaba viendo los testimonios no sé qué y me han dicho que es súper bueno y charala y yo les decía esperen 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 todavía no compren espérense hasta que yo saque el video porque voy a sacar algo bueno así que espérense un pequeño momento que se viene y es por eso porque les quiero incluir a ustedes que están viendo este video y que si lo quieres adquirir ya puede ser parte de los dos bonos del bono sorpresa que no voy a decir nada de este bono sorpresa hasta que salga y ustedes lo reciban y la segunda es el curso de las velas pero esto va a estar por dos semanas hasta el primero de mayo entonces no el curso el curso va a estar súper abierto pero los bonos extras del curso y la sorpresa hasta el primero de mayo así que tienes dos semanas para adquirir el curso si es que quieres tener estos bonos extras súper feliz y súper feliz de volver a reabrir porque había gente que me decía Sofi pero por qué no reabres el curso es que vuelve a avisar cuando lo reabras y quiero y quiero y quiero y aquí está el día que he reabierto el curso nos vemos dentro del curso nos vemos dentro del grupo de facebook nos vemos adentro y sobre todo quiero saber sus experiencias con el curso porque ya la primera generación del curso de alguna manera ha tenido bastantes resultados hubo una chica que ganó la lotería con esto hubo un chico que ganó también un concurso así que si quieres que incluya esta parte del curso de la magia de las velas y la segunda puedes adquirirlo antes del primero de mayo en el cual pues ya estos bonos ya no estarán disponibles sino ya serán como algo extra como una adquisición extra así que sí de ahora en adelante el curso elevando mi vibración y desbloqueando el subconsciente se reabre y abre sus puertas de nuevo hola Sofi primero que todo quiero decirte lo feliz lo emocionada que estoy de haberte conocido de haber podido hablar contigo tú no sabes la tranquilidad la paz que me das tus consejos son increíbles tus videos son increíbles y quiero decirte contarte rápidamente así que en noviembre cuando abriste tu curso me dije a mí misma definitivamente tengo que comprarlo porque si viendo los videos me siento tan bien no me imagino el curso como sería y lo compré y te cuento que después de haber hecho los ejercicios del curso me he sentido renovada era una experiencia muy sanadora mejor dicho no sé ni cómo explicarlo no hay palabras para explicarlo me siento mucho más feliz ahora y quiero contarte que rápidamente que el mes pasado compré mi primera casa y todo muchísimas gracias a ti por tus consejos es un poquito vieja pero es mi casa y todo gracias a ti les quiero decir a todos que están viendo este video que de verdad vale la pena que no hay precio para cómo te sientes cuando haces el curso cómo te sientes la sanación la renovación que te da y definitivamente lo recomiendo a cualquier persona yo personalmente cuando me siento triste otra vez un poquito bajoneada vuelvo a hacer el curso y definitivamente las cosas comienzan otra vez a moverse como por arte de magia así que de verdad lo recomiendo a todos muchísimas gracias Sophie y estoy súper contenta súper feliz de haberte conocido de verdad gracias y gracias Gracias.